Rosa, que portas a otra rosa, cabellera adornada con encaje y mantilla, déjame contemplarte mientras caminas, acompañarte en el sollozo y la oración, dolorosa, penitente hecha mujer, quiero ser una lágrima en tu mejilla, la nota que armoniza el clarín, aquella voz suplicante en tu letanía, no sabes que te veo en cada esquina escondida entre la multitud, sí, eres tú quien me fascina, dama hermosa de toda virtud, poema doloroso de Juan Pablo Arce, hecha poema hecho el 8 de marzo de la cuaresma de 1994.